Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar Cuando los jardines no se pasen de estación buscaré más flores para darte mi canción de amor Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío Horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos Es más, la escenografía patagónica la que me lleva a esos arreglos quizás o a esa sonoridad Pero creo más en eso, en la escenografía de los lugares no en la música típica como algo más visual y de sentidos así del aire se hace calor, se hace frío somos más climáticos y creo que en ese sentido sí mi música es patagónica porque hay viento dejo espacios, dejo horizonte dejo una visión amplia difícil, bueno, qué sé yo la cosa es que mi mujer se vino a vivir a Buenos Aires a estudiar y yo la estreñaba tanto que me vine a estar con ella y me sucedieron cosas feas tuve fobia, parálisis facial o sea, realmente me dio miedo estar acá pero el amor me y viniste por amor sí, el amor me detuvo toda esa enfermedad ese miedo que tenía en la mente yo nací en Viedma en Viedma sí ¿y creciste en Viedma? yo nací en Viedma y me fui hice toda la primaria en un pueblo que adoro que se llama Luis Beltrán que queda creo que 14 kilómetros de Chuele o 8 no me acuerdo la distancia de Chuele sí y ahí hice toda mi primaria en Luis Beltrán y ahí La gente que me va a escuchar No le impuse mi música No es una persona que me vio en un colectivo así En una pancarta O agarraba un vaso y tenía mi cara O entraba a un lugar y estaba mi tema Hoy se respira viento sur Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Gracias por ver el video